Y cheque esta historia, a pesar de haber sufrido un accidente en el cual perdió la pierna izquierda, Norberto ha podido llevar una vida normal gracias al Hospital General de México. Esta es la historia. Hace un año, dos meses, luego de un accidente en moto, a Norberto le amputaron la pierna izquierda y estuvo también a punto de perder un brazo. Hoy, sin embargo, tras la intervención de especialistas del Hospital General de México, el joven de 27 años participa en competencias de natación, básquetbol y lanzamiento de bala. Tiene ya seis medallas. Simplemente fue muy fuerte para mí al decir que tal vez te iba a perder el brazo. Gracias a Dios y gracias a la doctora, no lo perdí. Tengo mi cirugía. Desde un principio me había dicho que tal vez ni lo iba a mover. Créanme que lo muevo al 100. Tengo la pierna amputada, pero para mí no, ya no hay problema. Al contrario, siento que Dios me quitó una pierna, pero me puso unos ángeles y me puso unas alas para seguir adelante. Papá soltero de dos hijos. Norberto se gana la vida manejando un taxi y ahora tiene la aspiración de participar en una olimpiada. Pues agarré el deporte, agarré la natación principalmente como rehabilitación, porque tenía muchos dolores fantasmas. Ahorita, el día de lunes, subí un video cargando 100 libras. Es arriba de 50 kilos en cada brazo. Entonces, lo que muchos tampoco pensaron que iba a ser con el brazo. Este, pues, gracias a Dios ahorita tengo que luchar por lo que yo quiero. Accidentes como el de Norberto son cada vez más comunes en el Hospital General de México. Por su magnitud, si no producen la muerte, causan discapacidad permanente. Al año aproximadamente estamos realizando unas 10 amputaciones debido a trauma. La más frecuente es la extremidad pélvica, en motociclistas sobre todo. La mayoría de los pacientes amputados a causa de accidentes son hombres en plena edad productiva, es decir, entre los 20 y 30 años. Y si bien hay historias de éxito como la de Norberto, que está saliendo adelante, los expertos advirtieron que no hay nada mejor que prevenir los accidentes para evitar así las discapacidades. Con información de Laura Toribio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.